Mucho, yo te compré, ese es el buen resultado, porque las recompensas, las metas siempre van a ser recompensadas por Dios, claro que sí. ¿Qué dice la palabra en Mateo 25, 21? Dice así, Mateo por favor, 25, 21, dice así la palabra del Señor. Y su Señor le dijo, bien buen siervo, lo vemos juntos, vamos, una, dos, tres, y su Señor le dijo, bien buen siervo y bien, sobre poco ha sido bien, sobre mucho entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos salen a la mesa? ¿Cuántos salen a la mesa? Dale las palmas al rey de la bendición. ¿Sabes? Para lograr esto, para lograr esto.